Como que no se le separa tanto la masa, a mí se me está descuartizando entero, yo no sé... Te cuento, iba a ser un pollo... Hola y bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo esta semana a petición de una suscriptora que me puso en un comentario que si podía hacer una receta que se estaba haciendo viral de un pollo vegano lo podíamos hacer aquí en el canal y dije, curioso, nunca lo he visto, así que voy a ver qué es y cuando vi el TikTok me hizo la cabeza... Es una receta de pollo hecho solo con harina y agua, fin. Y bueno, y un par de especias, luego la plancha y tal, pero lo que es el pollo en sí es solo una masa de harina con agua. Y dije, no, esto lo tenemos que probar ya, pero que ya aquí en el canal y aquí estoy. Vamos a hacer hoy este pollo a ver si sale. Sinceramente no tengo mucha fe de que salga porque me parece como algo, no sé... A mí, yo creo que no me va a salir. Pero bueno, vamos a dejarnos de rollos y vamos a empezar ya con la receta. Y nada, si os gusta este tipo de vídeos, os gusta este tipo de poniendo a prueba recetas y cosas, me lo vais dejando en los comentarios y le dais un like para que sepa que os gusta y vamos a seguir haciendo este tipo de cosas en el canal. Lo que sí, hay que tener muchísima paciencia para hacer esto porque tiene como periodos de horas de espera entre paso y paso, así que bueno, vamos a empezar con la primera parte que es poner la harina, meter el agua, hacer una masa y dejarlo reposar. Como en la receta de TikTok no vienen cantidades ni nada, lo que he hecho ha sido mirar cómo se haría masa de pan y yo creo que me estoy guiando un poco por esas cantidades y si en el caso de que salga, pues ya os dejo las cantidades y los ingredientes en la cajita de descripciones, aunque no tenga mucha fe ahora mismo. Voy a hacer un hoyuelo en medio y le voy a ir añadiendo el agua. No se lo voy a echar todo en principio porque igual me paso, así que voy a echar más o menos dos tercios, voy a mezclar y ya si necesito pues le voy a ir echando más. A todo esto no pone que haya que echarle ni sal ni nada, así que nosotros nos fiamos de la receta de TikTok y vamos a seguir los pasos exactamente para ver si sale o no se han timado en toda la cara. Un pelín más, más agua. Yo creo que en el vídeo estaba así más o menos y uy, me se ha quedado pegado. Que estaba así más o menos y hacía como uuuh y no se pegaba, que yo no sé si las vueltas son para algo, yo se las doy también. Esto es un cachondeo. Y ya pues esto lo vamos a tapar con un papel aluminio y lo vamos a estar dejando reposar una hora aproximadamente. Una hora más tarde estamos de vuelta y ahora lo que nos toca es lavar la masa, pero pone que hay que aclararla pero no que se quede el agua totalmente transparente, así que vamos a intentar hacerlo a ver qué tal nos sale. Yo no sé si tiene un aspecto parecido al del vídeo, pero bueno, yo creo que más o menos, ¿no? Así que nada, vamos a meterlo en el fregadero y vamos a intentar lavarlo. Al final lo que he hecho mejor ha sido coger agua y voy a empezar a lavarlo aquí porque en el fregadero sí que no hay nada, nada de luz y no íbamos a ver nada. Así que vamos lavándolo así y voy cambiando el agua. Aquí se supone que lo que se intenta es quitar todas las sustancias solubles de la masa que lo que se deja al final que es el gluten o eso es lo que se quita, ¿no? No tengo mucha idea, tengo que mirarlo bien a ver qué es lo que se quita y qué es lo que se queda, pero algo tiene que ver con el gluten que se lo he leído yo por ahí. ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Acabo de hacer destrozo! Al de la receta de TikTok como que no se le separa tanto la masa. O sea, a mí se me está descuartizando entero, yo no sé. Y luego lo pasa como por el colador. No sé, le voy a echar agua así a chorros por encima a ver qué tal. O sea, es como que hay cachos que sí, que está como tiene que estar, pero no entiendo nada. No, 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 esto se está yendo totalmente de madre, así que voy a mirar otra vez el vídeo a ver cómo está lavando la masa porque no entiendo nada, se me está separando todo y es asqueroso. Es como que a él también se le pone así un pelín feo, pero antes de tener esta forma tan asquerosa, ya le sale el agua bastante clara. Pero claro, yo aquí, si sigo removiendo y amasando un poco y limpiando, el agua me sigue saliendo blanco, blanco, blanco nuclear. Entonces, yo no sé la verdad que en qué momento tengo que parar. ¡Ayuda, por favor! Voy a hacer último meneo y ya como se quede, se quedó, porque esto cada vez tiene una pinta más asquerosa. Tiene sentido seguir y yo creo que voy a parar ya. Ahora lo que hace literalmente es, sobre el colador, lo salpimenta, le echa ajo y pimentón, mezcla todo bien y ya lo deja descansando una hora. Yo voy a hacer lo mismo, pero es que a mí no se me ha quedado en una masa compacta, es como mucha, no sé, es como mucho grumito junto, entonces no sé si va a salir, lo voy a intentar y si no, pues habrá que hacer un segundo intento. Un poco de sal, pimentón, que no sé si es buena idea echarlo sobre mi colador blanco de plástico horro. Ajo y pimienta. Y esto lo que hace ahora es como mezclarlo así, sutilmente. Bueno, no se me separa en tantas partes diferentes al final, ¿eh? Pero desde luego que la misma pinta que en el vídeo de TikTok tampoco tiene. En un vídeo de 15 segundos, obviamente todo parece que es súper rápido, pero yo estoy aquí tirándome la vida y media para que las especias lleguen como a todos los rincones de esta masa y cuanto más lo muevo, más se me está separando otra vez. Así que para mí lo voy a dejar así y lo voy a dejar reposar una hora, que en el vídeo no pone que lo tapen con nada, así que yo lo voy a dejar estar también. Ya ha pasado la última hora de espera y lo cierto es que en mi masa no ha cambiado nada, solo lo he dejado reposar. Y ahora en el vídeo lo que hace es levantar la masa, hacer unos rulillos y ya echarlo a la sartén a cocinar. Pero a mí me da la sensación de que el mío no se va a poder levantar de una pieza. Voy a echar primero un chorro generoso de aceite, que yo jamás le he hecho tanto aceite a la sartén cuando cocino algo. Aquí nada ha cambiado. Yo esto, o sea, esto no se puede levantar de una pieza, ni de guas. De aquí literalmente es que no hay rulo que pueda salir, así que yo creo que lo voy a meter como buenamente pueda y veremos a ver. Creo que literalmente lo deja como 3 minutos ponía o algo así respondiendo unas preguntas, no sé dónde lo he visto, pero creo que unos 3-5 minutos por cada lado hasta que esté dorado. Y luego le va a echar el caldo. Voy a dar una vuelta ya. Uy, esto pesa mucho. Ya le voy a poner el caldo, que esto está muy amarillo porque es caldo que he sacado de unos garbanzos con repollo que estaba haciendo para comer y nada, es que no tengo caldo de verdura, así que esto es lo que le voy a echar, que apañera igualmente para mí. Yo no sé esto, ¿eh? Esto de sabor no está mal, he de decir, pero de textura, esto es una masa que no se ha terminado de cocer, creo que lo voy a volver a meter a la sartén a ver si con un poco más de caldo y así se soluciona un poquito. Vamos a sacarlo ahora a ver qué pasa. ¿Por qué te ríes? Pruébalo a ver qué es. A ver, no te metas un cacho tan grande en la boca, ¿eh? Que no, me voy a ahogar. Te cuento. Iba a ser un pollo, pero... Pero de pollo tiene poco. Que no se diga que no lo intentamos, vamos a hacer un segundo intento. Y lo que he descubierto ahora mismo es que en realidad así se hace el seitan, que no lo he comido muchas veces en mi vida. Y lo cierto es que todos los seitan que he probado son como mazacote, son parecidos a la primera vez que lo he hecho. Así que no está ni tan mal, pero lo que queremos conseguir aquí en este vídeo de hoy es que le salga la fibra, la hebra, como si fuera pollo de verdad, como en el vídeo de TikTok. Así que nada, vamos a por ello. Tengo aquí todo listo y voy a ir a echarle el agua, que la cantidad de antes estaba bastante bien. Lo único que ahora lo que voy a hacer es amasarlo más a conciencia y dejar como la masa mucho más uniforme. Y para eso lo voy a pasar a la encimera, para amasarlo bien. Yo creo que así ya está, que no se diga que no lo he hecho bien, que no me he esforzado, que esto está mucho más suave que la primera masa que hice y se nota porque ya no se quedan como grietas. Y ya lo voy a dejar hecho una bolita y lo vamos a dejar reposando en el bowl. Una hora más tarde estamos de vuelta y vamos a lavar la masa. No lo hemos encontrado así, en este estado, que en principio creo que tiene mejor pinta que el del primer intento. Así que nada, le vamos a echar agua y lo vamos a limpiar suavemente. Esta vez pienso ser muy delicada. Esta ya es como la décima lavada y la textura está así, que yo creo que se parece bastante ya al del vídeo de TikTok como lo deja. Así que voy a terminar de lavar esta vez y paro porque si no, es que no va a dejar de salir blanco, entonces pues habrá que parar, ¿no? Así es como está la masa. Yo creo que está un pelín mejor que antes, pero me sigue sin dar como demasiada confianza. Pero bueno, vamos a seguir porque si no, no acabamos nunca. Lo voy a salpimentar ahora. Lo voy a mezclar. Y así pues lo dejamos esperando hasta que tengamos que cocinarlo. Por fin ha pasado la última hora de espera. ¡Ay, no! Todavía hay que cocinarlo durante una hora más porque es freírlo por ambos lados y dejarlo cocer 45 minutos, que eso no lo leí en la beta anterior y por eso a lo mejor me quedo un poco crudo, pero esta vez lo vamos a hacer bien. Pero es que son las 8 de la tarde. Me he tirado literalmente todo el día en la cocina intentando hacer esta cosa. Tiene la misma pinta ahora mismo que como lo hemos dejado, pero yo creo que está un pelín mejor. Pero bueno, vamos a hacerlo ya, que son las 8 de la tarde y como no empiece ya, no vamos a cenar hoy. Tengo ya aceite calentando en la sartén y yo no sé si esto va a hacer lo que... Hay que coger, retorcerlo... El suyo es como que estaba destrozado y de repente ya no lo estaba y lo podía retorcer bien. Pues el mío no, el mío es realista y no hace esas cosas y me estoy poniendo negra con esto porque es que está pues 3 cuartos de lo mismo igual que el de la primera vez. Entonces no entiendo nada. O sea, no, esto no tiene mejor pinta, es que no, no se puede, está cada vez más feo. Así que mira, lo voy a meter como está, va a salir igual que el de esta mañana yo creo y veremos. Ahí está, igual que esta mañana, no lo sé. Tengo que esperar 45 minutos, estoy cansadísima ya, no sé. Creo que se me nota en la cara, pero bueno. Si sale igual que el de esta mañana, pues nada, que no creáis que lo hemos tirado. ¿Por qué no? Nos comimos los bordes. Y hemos dejado lo del medio porque al fin y al cabo esto es seitan, así que se puede comer bien y si sale exactamente igual que el de esta mañana, lo que voy a hacer es cortarlo en daditos y lo voy a saltear con unos pimientos o cualquier cosa, que por cierto con soja está muy rico, así que le voy a echar soja esta vez también, pero lo que voy a hacer es cortarlo en daditos y saltearlo y comérmelo de cualquier manera, pues como me comeré el seitan de las pocas veces que lo he comprado. Así que nada, vamos a esperar y vamos a ver qué pasa. Ya lo he sacado y desde luego que se ha quedado tal y como nos esperábamos, pero igualmente voy a probarlo a ver. Está exactamente igual que esta mañana. Si alguien ve este vídeo y sabe cómo hacerlo bien, por favor me lo puede dejar en los comentarios y me puede ayudar un poquito porque yo sinceramente desisto, ya no sé cómo hacerlo, no tengo ni idea, pero eso sí, está muy bueno y no voy a volver a comprar seitan porque un trocito así te cuesta un riñón y medio y ahora sé que puedo hacerlo en mi propia casa. Lo único que entre el de esta mañana y el de ahora he gastado aproximadamente exactamente un kilo de harina, que esto es una bestialidad para hacer dos trozos de seitan, así que... Lo cierto es que me lo he pasado muy bien haciendo esa receta, gracias a Constanza por decírmelo y por pasarme este TikTok, me ha encantado hacer el reto, aunque no haya salido como queríamos, pero bueno, tenemos a Itán para muchos días. Así que nada, hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy y si os ha gustado darle a like, no os olvidéis de suscribiros, compartirlo con todo el mundo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!